¡Hola, buscadores del Fuego Interno! ¿Cómo están? Pues estamos muy contentos en este nuevo capítulo de El Mundo del Loco. Así es, vamos a analizar hoy un tarot súper diferente. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Es un misterio. Es un misterio, como el propio nombre lo dice. Lo que sí sabemos, buscadores, es que es un tarot oscuro, es decir, está todo en tonos negros, blancos, grises y que ha sido muy comentado sobre todo porque justo se percibe como algo muy oscuro, algo que incluso puede causar cierto miedo y bueno, lo podemos ver referido aquí en la propia caja, que es una caja, la verdad está muy bonito el diseño, está impresionante, con las clavículas de Salomón, aquí podemos verlas. Pues mira, yo creo que antes de cualquier cosa, antes de abrir el tarot, tenemos que referirnos precisamente a las clavículas de Salomón. Hay dos clavículas, la clavícula mayor y la clavícula menor. Así es. ¿De qué va todo ello? Nosotros no tenemos, antes de abrir el tarot y decir, ay, quién sabe qué cosa oscura podemos encontrar acá. Primero desmitificar las clavículas mismas, ¿no? Y pero, ¿por qué no antes de empezar con eso los invitamos, buscadores, a que vayan justo a ver nuestro capítulo de Religare, donde hablamos acerca de grimorios, no solamente sobre las clavículas de Salomón, sino de otros muchos más, la Picastris, exacto, que son grimorios interesantísimos y bueno, vayan a verlo, acabando de ver este, vayan para allá. Sí, es que justamente, ¿de qué nos va a hablar esto? Cada uno de estos símbolos, le quiero llamar símbolos, porque es un conjunto de símbolos, pero se convierte en un talismán o un signo. Unos signos, incluso, son más signos que es la unidad mínima para referirse a un concepto muy grande. Exacto, y entonces, ¿qué hace cada uno de estos signos o símbolos? Vemos estrellas de siete puntas, de doce puntas, vemos acá letras, quizá letras del alefato hebreo. Y sobre todo, ¿qué vemos? Trazos que pueden causar mucho misterio y que justo pueden causar mucho miedo, porque no se sabe, es decir, ¿qué es eso? ¿qué es lo que están haciendo? Exacto. Y sobre todo, ¿sabes qué siento? Que en las películas nos muestran muchos de estos trazos como para hacer misterio y cuando hay casas endemoniadas, pues se ven como si fueran estos trazos, pero bueno, eso hay que recordar que son recursos cinematográficos que no siempre corresponden con la realidad. Así es, entonces, es bien importante que nosotros refiramos estos signos a la cabalá, no hay otra manera de entenderlos más que por ese sistema. Y cada una de estas figuras que nosotros podemos observar aquí, pues está haciendo referencia a una parte del árbol sefirótico. Así es, buscadores, y todas estas clavículas y estas conexiones a través de los senderos con las céfiras, se cree o se entiende que están atribuidas al rey Salomón, cosa que no es totalmente cierta, ¿no? Más bien, no es cierta. No es cierta, claro, porque el rey Salomón… O eso no es cierto, ¿no? No es totalmente cierto. No, 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 es cierto o no es cierto, y no es cierto porque son del siglo… son medievales, pues. Y además están, naturalmente se refieren, como muchos de los textos que conocemos, el Sefer Yetzirá, el Sohar, etcétera, que están atribuidos a épocas anteriores a las que realmente fueron escritos. Y sobre todo, bien interesante, no es un solo autor, por lo regular son compilados de libros que reúnen un estudio. Pero muy importante lo que dijiste, el propósito con el que fueron realizados. Ni tú, ni yo, ni nadie sabe para qué fueron realizados, porque están referidos solamente a lo que el autor de este talismán o de este sigilo pudo apropiar del esquema simbólico de la creación mística o de la creación del universo, que es el propio autor que lo refiere. Así que, de la creación de Dios, a eso me estoy refiriendo. Entonces, la interpretación del signo, del símbolo, referido al árbol de la vida, solamente yo sé, o Brenda sabe, o aquel sabe, o cualquiera de ustedes, buscadores, que conocen de Kabbalah, podrían referir la propia identificación de su propio ser y en qué aspecto de su existencia están viviendo, en Keter, en Malkud, en Jod, en Binah. Y cómo recomponerlo, que es la parte importante. Y cómo recomponerlo de eso. Para eso funciona, Ander, para esto va. Para eso funciona la Kabbalah. Para cómo reformular o reestructurar el proceso de la espiritualidad y de la manifestación en la tierra. Pero, ¿qué les parece, buscadores, si lo abrimos? Al menos quitarle el celofán, porque para que lo puedan ver de maneras más claras, la propia caja, que desde aquí uno percibe el arte mismo en el tarot. Es como abrir un disco, un vinilo que ya casi no se ha retomado un poco. Y eso está muy padre, porque el arte del objeto en sí mismo, eso le da toda una connotación de algo que lo percibimos de manera más sagrada. Es una caja hermosa. Es una caja hermosa, es justo lo que decía, justo. Y vean qué interesante, aquí precisamente le llaman el tarot de la oscuridad. Tarot in darkness. Y es un tarot, es interesante, porque este Fabio Listrani, bueno, Fabio es italiano y no solamente es ilustrador, sino que también es diseñador, sino que también es músico. ¿Y qué género de música toca? Pues la única que podíamos esperar con este estilo, que es metal. Metal, así es. Pues el metal es una corriente musical muy importante que progresa justamente lo... Lo fundamental de la música clásica, lo reinterpreta y lo hace más veloz quizá. Lo exacerba. Lo exacerba, exactamente. Miren qué hermosa es esta caja. Muy beat, quiero decir. Y es de los Carabeo también, vean, buscadores. Aquí vemos su escarabajito. Exacto, y lo primero que vemos pues es el librito. No viene con la portada, sino muy interesante, muy lógico. Viene escondido, ¿verdad? Sí, claro, viene los Carabeo como... Como debe para la marca, ¿no? Como debe para la marca, claro. O sea, nosotros lo abrimos y viene así. Y yo esperaba ver las cartas o la carátula del libro, ¿no? Lo que vemos es la marca, los Carabeo, así que bueno, pues ya nos está hablando de calidad. Y un misterio también, ¿no? De alguna manera. Y también tampoco vemos la portada del tarot. Vemos la portada, dice Fabi, ¿qué dice? Follow los Carabeo tarot. Ah, bueno, vayamos a seguir. Vayamos a seguirlos. En Instagram y tal. Muy bien. Entonces, del otro lado viene el reverso de las cartas. Igual que la portada del libro. Esto está muy bonito. Vean, buscadores. Dice Goetia, y quiero que observen justo este rayo. Este rayo hace justo referencia al rayo mismo del árbol sefirótico. Sefirótico, el rayo luminoso. El rayo divino. El rayo divino que luego se hace en vertical, el rayo luminoso. Pero bueno, vamos aquí que iríamos de Keter, Binah, Jokmah y así vamos bajando hasta que llegamos a Yesod y finalmente Malkut. Entonces, está siendo la referencia precisamente del árbol sefirótico y eso está interesantísimo porque pues sí está muy estudiado. Es lo que podemos percibir, ¿no? Bueno, de entrada sí debe tener información importante. Quitamos la carta de promoción y lo que primero vemos es que las cartas no tienen nombre. No, eso es el tras, ¿no? Es el tras, exactamente. Y es igual como simétrico. De donde lo pongas no te permite dar cuenta si está normal o invertido. Nosotros hemos sacado la baraja de la carta, de la caja y así como la vimos, de entrada no sabemos qué está diciendo. Vamos a voltearla a ver qué nos dice. Bueno, ya viene la portada del tarot Goetia. Muy bien. Y empieza. Y no trae nada. Es normal, igual que las otras. Muy bien. Vamos a ver qué dice la primera carta. Y está hablando de Bael, el rey de bastos. ¿Qué quiere decir? Que está, entonces, aquí al revés. Está al revés. Está al revés, justamente. O sea, empezamos viendo la carta. Todo el misterio. Tienes que abrirlo. Es un misterio. Es que tienes que voltearlo para que veas las cartas. Exacto. Entonces, tienes que abrir la primera carta y dice The Devil. Lucifer. Bueno, pues teníamos que empezar con la lucera de la mañana, ¿no? Pero qué curioso. El loco. Trae el número 78. Es decir. Es la última. Es la última. Es decir, que efectivamente, que está bien acá. Empieza bien. Con la carta número uno, Bael. Y entonces. Aries. No. Fíjate bien que dice, está ordenado de diferente manera. El rey de bastos. Vamos a ordenarlo. Rey de bastos. Luego viene aquí el paje de bastos. Exacto. Viene con los signos astrológicos. Astrológicos y planeta Venus. ¿Y aquí qué dice? Ágares. Ágares. Son nombres de demonios. Bael. Entonces, aquí viene Vasago. Vasago. Esto se parece a un tarot que vamos a hacer una reseña. Sí, el de los ocultos. El tarot ocultarot que lo vamos a hacer. Y que hay una versión polar que es la oculta de los ocultos. Los demonios. Y la versus la versión de los ángeles. Exacto. Y una es negra y la otra es blanca y dorada. La reina de oros. Entonces, mira, ya vemos que está revuelto totalmente conforme a los signos por decanatos. Es similar un poco como al tarot hermético, ¿no te parece? Pues si lo ordenáramos por decanatos. Sí, o tarot de Crowley también. El tot. Exacto. Que viene por decanatos. Muy de la Golden Dawn, ¿no? Exacto. Mira, aquí vienen bastos. Y aquí, en la cuarta carta, ya estamos hablando de oros. Queen of Pentacles. Ah, estamos todos los… Está astrológicamente acomodado. Ya lo entendí, ya te entendí. Y aquí viene el hierofante, Mercurio, Aries en tierra. En tierra. Y la carta número seis. Ya, es que estos son tres de fuego y luego empezamos la tierra. Exacto. Tierra. Y aquí vamos tierra. Tierra con Venus. Venus, el loco. Miren, en lugar de que sea la carta del aire totalmente, como debe ser la carta del loco, el loco dice… Valleford. Valleford. Valleford, The Fool, viene Venus, viene Aries y viene la tierra. Muy curiosa esta carta. Bueno, más bien la carta, sino que esté acomodado como viene el círculo. Y lleva un ciervito. Eso está bien interesante. Tiene cargando un ciervito como el propio Cernuno o Pan, los animales, los dioses de la naturaleza. Exacto. Entonces, está interesante. La verdad es, Buscadores, es que lo que podemos percibir a este momento es que realmente es diferente. Es todo una… Me encanta porque envuelve toda la estructura justo del unboxing, que es todo un ambiente, desde la caja, cómo se percibe pesada. Creo que eso le da todo un estilo. Y luego al abrirla tiene este doble color, oscuro con mate, que le da toda una sensación distinta. Y la tapa es roja. Creo que va a ser el único color que vamos a ver en esta edición. Y le da todo un realce, ¿no? Yo lo que puedo observar, entendiendo el sistema, ya se me cayeron todas las cartas. Entendiendo el sistema, está haciendo referencia a la bajada del rayo luminoso. Sí, con los senderos. Conectando los senderos con los signos. Eso es lo que entiendo, pero… Ah, ya te entendí. Claro, y empezamos sendero uno, el loco. Y van, pero ya bajamos en la emanación. Exacto, en la emanación. Entonces, dice espadas, Amón. Y este Amón está en la severidad. Amón justo habita en Geburá, que es la severidad. Entonces, ya estaríamos no en un sendero. Es decir, no es un arcano mayor, sino que justo es un arcano menor de espadas. Y eso está en tierra. Eso está interesante porque en Geburá está Saturno. Esto está interesante porque vean, buscadores, que en la séfira de Geburá, pues justo habita este dios. Pero es interesante porque ahí debería de estar Marte, ¿no? Exactamente. Así que vamos analizando porque definitivamente yo no me espero, no me imagino. Aquí está la reina de bastos. ¿Y cuál era la carta que tenías acá como ya un arcano menor? El loco. No, un rey de bastos. Mira, en la quinta, una, dos, tres, cuatro, en la quinta carta ya está el rey de bastos. Y hasta por acá, no sé cuántas cartas después, aparece la reina de bastos. Todo es un círculo de decanatos. Y además los decanatos referidos al descenso del árbol, del rayo luminoso. Así es. Buscadores, la realidad es que hay varios aspectos que uno debe de conocer para leer ese tarot. Y sobre todo para conocer lo mismo, ¿qué es la astrología? Y no solamente la astrología a nivel básico, sino comprender de qué van los decanatos y cuáles son sus gradaciones y cuál es su propio orden. Porque no solamente es el orden de la astrología, sino en qué lugar, en qué grado va cada uno de los arcanos menores y en qué grado va cada uno de los arcanos mayores. Entonces es un tarot bastante complejo, ¿no crees? Mira, tengo aquí un montón de cartas y me he encontrado, no sé, vean más o menos, no sé, quizá aquí haya veintitantas cartas. Aquí está el mundo. El mundo no está hasta el final. Es que cuántas cartas son entonces en total. Son setenta y ocho cartas igual. A ver, vamos, voy a, voy a, voy a, me está ganando la curiosidad. Vamos a ver qué dice el librito para que podamos comprender tal vez, bueno, creo que el orden lo estamos entendiendo, los decanatos y el rayo luminoso de la cábala en el proceso de descenso. De descenso, sí, de descenso en la creación del universo. Y dice, ah, vean, la cábala y el árbol de la vida. La cábala que en hebreo significa recibir y tradición es una gran colección esotérica enseñándonos el propósito para clarificar nuestras relaciones y la dinámica con las, con nuestras dinámicas entre nosotros, entre lo finito y lo infinito, que es el eterno inmutable, lo que no cambia, ¿no? Y que manifiesta lo finito y lo mortal, justo, el proceso de la vida, que es lo que estamos viendo, y luego el proceso de lo espiritual, que es la ascensión después de la materialización. Dice, para aproximarnos a comprender profundamente el estudio de la cábala, debemos de comprender el estudio profundamente a la Torah, que es justo uno de los libros que la fundamentan. Sí, que la cábala estudia, ¿no? De donde saca, pues, el contenido místico, claro. Sí, justo. Que es de la tradición judía, justo eso dice la cábala, enseña al mismo tiempo el jazidismo en el judaísmo y el siglo XVIII, bueno, nos cuenta aquí una parte de la historia de la cábala, y digo una parte porque la historia de la cábala es muy profunda, y dice aquí, entonces yo creo que se refiere aquí en este aspecto tal vez a las kiplots, ¿no crees? Yo creo que sí, muy importante, sabemos que las kiplots han sido estudiadas por muchos autores y por muchas escuelas interesantísimas, pues, de la nueva era y de las antiguas escuelas, desde las escuelas anoquianas y las clásicas toledanas, de Guadalajara, etcétera, han estudiado las kiplots, y se refieren como si fuera la contraparte luminosa, y es la sombra, y yo creo que de ello va. Así es. Entre más luz, más sombra, más fuerte es la sombra. Esto es bien importante, buscadores, porque este es el tarot de la oscuridad, y la cábala nos dice, si no hay un proceso oscuro, es decir, un proceso tal vez un poco complejo, un poco difícil, un poco de reto, podríamos verlo de esta manera, si no existe el reto, entonces, pues, no podría existir la luz, o lograr alcanzar el proceso luminoso, o el proceso de la conciencia. Debe ser un acto bajo la voluntad que nos requiera, pues, sí, literalmente cierta cantidad de esfuerzo para lograrlo, y de qué va ello justo, que nos dice que hay unos ángeles, por ejemplo, en cada una de las céfiras, o un mandamiento, pero al mismo tiempo habita en cada una de esas céfiras un demonio y un pecado, que son la contraparte perfecta entre el aspecto luminoso y entre el aspecto oscuro. Las cosas tienen palabras sencillas, en cada vicio habita la virtud. Así es, y quiero, buscadores, contarles que está por estrenarse, podría decir, por publicarse más bien, la contraparte de este tarot, que es el Ars Notoria, que va a ser igual de… Pero blanco. Pero blanco, es decir, ya el aspecto luminoso, y esto es muy interesante porque es todo en una cábala, tú hablas de la tradición de la cábala y en ese sentido de los demonios, que es como veíamos ahorita con Lucifer. Esto sería la contraparte, como bien sabemos, de Adán y el libre albedrío, que era capaz de tener Adán versus lo que no tenía el propio Lucifer, pero que lo deseaba con mucha profundidad y envidia. Claro, porque era la creación más bella de Dios, pero la arrogancia justamente le impidió acceder a todos los privilegios, o más bien perder todos los privilegios que como primera creación de Dios tenía. No olvidemos, buscadores, que todo esto que estamos diciendo es lenguaje simbólico. Sí, claro, no es que existan los demonios. No es que estamos hablando de demonios, ni que nos van a venir a jalar los pies en la noche, ni nada similar. Todo esto que referimos es lenguaje simbólico, que justamente estudiando los libros sagrados, no solamente del judaísmo, sino de muchas otras culturas, es posible comprender que todo esto va del desarrollo del ser. Bien fácil, la creación de Dios, lo que yo pienso, ¿cómo lo hago? Manifiesto. Esta caja estuvo pensada y para que se hiciera real. Y muy pensada. Y muy pensada. Es decir, para que se hiciera real, algo tuvo que pasar desde mi mente hasta este producto. Ese es justamente el simbolismo. Y los demonios, si lo quieren ustedes ver de manera muy simple, es el control de calidad. Es simple y muy compleja al mismo tiempo. Exacto. Es como nosotros. ¿Cuál es el reto? Pues tenemos que encontrar cuál es el demonio. Aquí veíamos que está Lucifer, se llama Lucifer, y la ambición, ¿no? El desear tener más de lo que se te ha dado por naturaleza. O, por ejemplo, con Amón, que es el de la, pues es el de los, que son legión, ¿no? Y es la ira. Y entonces, cuando nos volvemos iracundos, ¿cómo podríamos decirle que estamos poseídos por Amón? Exacto, literalmente, pero en lenguaje simbólico. Este tarot es un tarot hermoso, no es un tarot, definitivamente no es un tarot para principiantes. No, definitivamente no. Es un tarot para expertos, definitivamente es un tarot para expertos. El orden de las cartas va referido para expertos, tanto en astrología como en Kabbalah. No es un tarot que un tarotista que no tenga estas lecciones o estos aprendizajes. Y en los demonios y sus contrapartes, hay que conocerlos. Exactamente, es un tarot para expertos. Así que muy hermoso el tarot, muy bonito, la calidad de las cartas impresionantemente hermosa. La impresión, yo me imagino a los grabados de Doré, una cosa impresionante. Está muy bien hecho el tarot. Vean aquí, buscadores, justo encontré la de la carta de la torre. Miren qué bonito, son todas, pues sí, unas torres, pero qué interesantes. Visto de alguna manera desde abajo. Como una vista de pájaro. Exacto, pero desde abajo. Es algo muy extraño, porque vemos al pájaro volando, pero no es que lo estemos viendo desde arriba, sino que estamos a nivel de Malcut. Estamos nuestro punto de vista es a nivel de la tierra para arriba. Y quiero que observen estas nubes, me recuerdan mucho a los grabados de Doré. Pronto vamos a hacer un unboxing también de este tarot de Doré, que justo tiene estas nubes que hablan también el propio Doré de los infiernos y cómo hacen las visiones de los ángeles. Sí, esto que has dicho, la creación de Dios es este Malcuta Saqueter, es la materia, la espiritualidad se ha materializado, de qué va el recurso del ser para desarrollar el ser, espiritualizar la materia. Esa es la ascensión, es la imagen, lo celestial está allá arriba en cuestión de conciencia y hacia allá tenemos que lograr nuestra ascensión, entender cómo funciona. Miren, la emperatriz es como una esfinge, aquí vemos, se parece mucho a la esfinge de Edipo, que hay un cuadro muy icónico, igual se los ponemos para que lo puedan ver, en donde vemos justo a la esfinge con esta, pues como una guardiana del umbral, en donde no está permitiendo que Edipo pase su umbral y la va a cuestionar, lo va a cuestionar porque muchos ya... Sobre la condición del ser. Sobre la condición del ser, ¿no? La pregunta, le hace un acertijo, cuál es el que ha caminado con tres, con dos patas y le responde conociendo de qué va la condición humana, como bien dices, y que finalmente se refiere a esta. Pero me llama la atención porque yo lo hubiera puesto tal vez en la papisa, habrá que analizarlo a profundidad porque se lo puso a la emperatriz, porque la papisa corresponde justo a la guardiana del umbral y pues así está, aquí está la muerte, bueno, pues como una muerte. Ah, pues Saturno con su guadaña precisamente, pero es una Saturna preñada, es que justamente de la vida nace la muerte y ahí está la esperanza justo. Voy a cegar cabezas, voy a cegar... Y envina esta Saturno en una fase femenina. Es bien interesante esto de Biná con Saturno porque Saturno de Biná para abajo hacia Malkuth es masculino. Y de Biná para arriba. Y de Keter hacia Biná es femenina porque se preña y pare. Así es. Así que Saturno pare a sus hijos o los tiene y es ultra perfeccionista, ultra rígido. Y la carta está perfecta. Está maravillosa. Yo creo que vamos a analizar. Porque es una luna creciente, mira qué hermoso. Entonces, ello va que efectivamente cumple perfectamente con el simbolismo. Me parece de lo mejor. Porque hemos podido ver el colgado, mira qué impresionante porque trae al gato ahí a un jaguar. Ay, pero es como un fantasma, como un colgado no colgado. Colgado no colgado, porque el colgado no se cuelga. El colgado está ahí porque quiere y ya no está. Sí, sí, aquí ya no está. Se ha ido. Está en las serpientes. Me puedo imaginar como si fuera el árbol del Edén, del que no comió Adán. El árbol de la conciente. Con bastante connotación simbólica. Podemos percibir con lo poco que hemos observado con ustedes, que sí cumple con la unidad arquetípica. Pero definitivamente sí está complejo, que está muy complejo. Y si no les gusta, porque ustedes veanlo así, casi todas las cartas se ven iguales. Es decir, para una lectura hay que tener mucha visión. Mucha visión y mucha claridad de qué va cada carta. Mucha claridad, exactamente. Aquí tenemos al emperador con Baal. Es un toro alado. Así que es Baal el padre de él, que dio lugar a Elohim y a Yah, a Yahvé. Así es. Entonces, es el antiguo Baal. Es una cosa impresionante. Está excelente. Está excelente. Así que insistimos, no es un tarot para inexpertos. Es un tarot para expertos en tarot. En cábala. Y expertos en cábala. Es un tarot en cábala y en astrología a profundidad. Y, ¿saben qué me acabo de pensar? Me parece muy curioso que no veo ninguna letra del alefato. No viene ninguna letra. Y eso es algo muy singular. Vienen elementos, vienen signos. Como si fuera pura. Pero vienen muchos sigilos propios de las clavículas de Salomón. Que son con letras, seguramente. Y no, trae sigilos, mira. Sí, conectando en las 230. Exacto. Aquí, las 231 puertas. Cada uno de los signos que vienen en las esquinas superiores del tarot hacen referencia a clavículas justamente de Salomón. Y estas clavículas, bueno, se refieren a Céfiras. Y, naturalmente, Brenda, por eso no las trae. Porque traen conectando cada uno de estos sigilos a las letras del alefato. Yo creo que estos sigilos están refiriéndose a cada una de las letras. Pero es como les decíamos al principio, buscadores. Nosotros, ¿cómo encontrar cuál fue el propósito intrínseco de su propio creador? Pues, solamente nos tendría que contar. Yo creo que él para lograr comprenderlo al 100%. Y tenemos que remontarnos al medio evo para que nos lo platiquen. Esto me encanta, porque ahora me lo acabo de imaginar como si este tarot, aparte de ser un tarot, es un grimorio, como los grimorios de manera clásica, quiero decirlo, que son hechos de manera críptica para que solamente su creador lo entienda al 100%. Y todos nosotros le demos, de alguna manera, una connotación, entendiendo el símbolo, pero que al final es como un 90% máximo de entendido. Exacto. Yo creo que está perfecto este tarot, es un tarot maravilloso, muy complejo, muy interesante. Aquí me encanta el arcano 15, el tarot, pero es la carta 78. Es decir, que ha terminado allí. Así es. A ver, Lucifer, The Devil. Qué curioso, ¿no? La verdad es que es muy interesante, buscadores. Entonces, compártanos qué les está pareciendo, qué les ha parecido, si lo tienen, cómo lo han leído, cómo lo han comprendido y también si realmente lo han usado o es tal vez para más coleccionistas. Yo creo que es un tarot de estudio, más que de lectura es un tarot de estudio. Yo creo que también. Como un grimorio, tal cual, libro de estudio. Exacto, es un tarot de estudio y que de él podemos sacar un montón de información, nada más observando las imágenes y por qué han referido a estos decanatos y por qué las han referido a estos demonios o a estas entidades. Porque quizá no quisiéramos incurrir en un error en decir que todos son demonios. Parece que sí, todos son demonios. Parece que sí, exacto. Pero quizá, no lo sé alguno, no lo sabemos, no lo hemos leído todo, pero pues lo acabamos de abrir, como ustedes pueden observar. Ah, miren, y viene en el librito también en español. Eso estaba padre, porque ahorita hace un momento lo estábamos leyendo en inglés, pero bueno, también trae en español. Pero estoy viendo que la verdad es que trae poquito, trae unas cuantas páginas por cada idioma. Entonces, pues sí está complejo. Está complejo. Mira, qué interesante. Lo acabo de encontrar, pero no lo puedo dejar de decir. Habíamos dicho que en cada esquina había un sigilo de las clavículas y aquí, en el haz de oros, está un cubo. Y no debemos olvidar que el fundamento, la morada de Dios es la tierra. Y que justamente todo en esta tierra se refiere a un hexágono. Es la forma universal y de ahí nace la forma que algunos conocen como el cubo de Metatrón. Entonces, este cubo es la raíz del universo. De abajo para arriba. Y es la raíz de Malkuth. Ya lo estoy esperando. Ya lo tiré. Muy bien. Entonces, excelente, buscadores. Pues compartan si les ha gustado esta reseña. Y coméntenos qué tan complejo lo perciben, si les gustaría usarlo, si les gustaría tenerlo, si no les gustaría, si les causó cierta incomodidad o impacto por los colores. Sabemos qué puede pasar. O por los signos o porque es una cosa bien rara. Sí. Rara porque no es lo que sea malo. Exacto. No que se estilaría como cualquier otro tarot de los que nosotros vamos a conocer de lectura. Y que hemos conocido. La verdad es que creo que es de los más diferentes. Aparte de los que dijimos el oculto y el… Pero lo siento más denso, de alguna manera, mucho más denso, con más información. Y la verdad, no puedo decir al 100% que me parezca ideal para la lectura. Pero como bien lo dices, para este momento me parece que es para estudio. ¿Sabes por qué no funciona para la lectura? No porque no podamos, sino porque es tan igual que cuando tú haces una tirada… Sí, tienes que estar muy atento a qué es lo que está pasando. Tal vez para una lectura de estudio, por ejemplo. Para una lectura de estudio, sí. Si queremos hacer una lectura de año, por ejemplo, en la cual tenemos tiempo para hacerla, bueno, pues yo creo que podría estar muy bien buscadores. Pero definitivamente para uso cotidiano yo creo que no lo usaría… Es muy complejo. …sino más bien para irlo descifrando, ¿no? Exacto. Como algo rico para ir leyéndolo poco a poco, ¿no? Exacto, poco a poco y llevártela con tu grimorio, con tu libro, haciendo tus anotaciones. Eso me encanta. Eso me gusta mucho. Irlo estudiando, analizando con un libro y comparando con los apuntes de Kábala, con los apuntes de astrología, es decir, grimorio de Kábala, grimorio de astrología y hacer un compendio de estos tres. Y bueno, pues… Y sobre todo leer el libro. Eso no lo hemos hecho. Y lo que pueda decirnos, porque francamente para lo complejo que veo el tarot, percibo o más bien se puede ver que el libro es bastante reducido para el contenido que tiene. Bastante pequeño para que nos diga algo más de lo que los propios signos nos pueden decir. Así que maravilloso. Compartan, buscadores. Este es otro mundo, uno de tantísimos mundos que vamos a analizar. El mundo del loco. Así que este es uno más bien oscuro. Sí, oscuro definitivamente, puro negro, pero no por eso es malo, sino que la oscuridad es el camino a la luz definitivamente. Y comprender eso pues nos hace no tener miedo. La ignorancia no es mala, sino es justo ir acá. Es una línea de oportunidad. Es una línea de oportunidad del camino hacia la luz, que justo es el propósito de los grimorios y en general de los libros de estudio. Y buscadores, pues nos invita a seguir estudiando. Eso sí, definitivamente. Este tarot nos reta a sigan estudiando, sigan teniendo curiosidad, investiguen, no se asusten, pregúntense por qué puso este símbolo, por qué le puso este demonio a esta carta. Y eso finalmente nos va a enriquecer a todos. Pero además, lo más importante, siempre no crean, sepan. Y este tarot nos da mucha información, pero no podemos creer en lo que nos dicen aquí. Tenemos que investigarlo a fondo para decir si está correcto o está incorrecto en la forma en la que han observado los signos y si están correctamente indicados. Y solo como idea última, para cerrar con esto, me recuerda un poco al reto mismo que las personas perciben cuando ven por primera vez el tarot hermético de la Golden Dawn, que es todo negro y tiene un montón de símbolos y un montón de signos y tiene letras del hebreo, no solamente las propias letras que le corresponden a los arcanos, sino que tienen por ahí unos nombres de ángeles y se vuelve algo muy complicado. Creo que sería una versión 2022, me parece que se publicó. 2021 creo que se publicó. Pero bueno, buscadores, me parece algo similar. Y pues definitivamente hay que seguir en la búsqueda del fuego interno y seguir viajando en este camino del loco. Y pronto nos vamos a ver en la segunda parte, que es la otra versión, la vía luminosa de este tarot, a ver con qué otras sorpresas nos da. Y si les gustaría tal vez que en algún momento más adelante, ya que lo hayamos estudiado, compartir más con ustedes, pues coméntenos si les gustaría una segunda parte tal vez. Exacto, una segunda, porque tenemos que analizarlo. Y eso crean lo que lo vamos a hacer. Vamos a encontrar cuál es el objeto de este tarot y pues encontrar que hay muchos mundos para el mundo del loco. Nos vemos en la próxima. Bye. Somos Ignis Regno. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!